El alcalde Valentín Bueno junto al concejal de deportes Miguel Ergueta recibía al jugador del futsal Alberto Herreros que ha formado parte de la selección castellano manchega que quedaba subcampeona de España en el campeonato de España de futbol sala de selecciones autonómicas. Ergueta felicita al club local y al joven Alberto Herreros por este título que trae a Villarrobledo agradeciendo al futsal el trabajo que realiza por el deporte y por los jóvenes de la localidad destacando la buena colaboración que existe con el ayuntamiento. Pues eso, agradecerle como no a Ernesto y al futsal Villarrobledo la colaboración que tienen con la concejalía de deportes a la hora de participar activamente y de colaborar para el buen desarrollo de la actividad del futbol sala aquí en Villarrobledo. Qué decir de Ernesto que creo que es un gran educador tantos años educando a chiquillos deportivamente pues aquí tenemos un ejemplo como es Alberto subcampeón de España. Por su parte el presidente del futsal Ernesto Montoya agradecía el recibimiento y explica que la selección de Castilla-La Mancha la componen 12 jugadores seleccionados por toda la región pasando a Alberto las pruebas con trabajo y entrenamiento. Representar a Castilla-La Mancha son 12 jugadores tuvo una fase previa donde iban 30 o 40 chavales jugadores de todo un alto nivel y bueno, a base de entrenamientos y avanzándose pues consiguió estar entre los 12 que eso ya es un premio. Durante el campeonato y durante la fase de grupos disputada en el mes de diciembre Castilla-La Mancha clasificó en primer lugar eliminando al País Vasco Asturias e Islas Baleares consiguiendo acceso directo a cuartos de final disputados en Madrid los días 26, 27 y 28 de enero. En cuartos Castilla-La Mancha eliminó a Cataluña y en semifinales a la Comunidad Valenciana. Les tocó Cataluña el campeón de España y en un gran partido pues eliminaron a Cataluña. Y llegamos a las semifinales que eso ya es la leche. Comunidad Valenciana y en otro partidazo eliminan también a la Comunidad Valenciana. Y se plantan a la final. Así llegaban a la final ante Madrid disputando un gran partido que se decantaba hacia los madrileños por cuatro goles a tres quedando Castilla-La Mancha subcampeona de España. Con 40 minutos trepidantes donde de un 2-2 pasamos a un 4-3. Pero bueno es subcampeón de España. Para Ernesto Montoy Alberto es un fiel representante de los valores del club entre ellos la humildad la constancia y la capacidad de lucha y trabajo. O sea él es humilde lo primero que dijo yo estoy aquí por mis jugadores por mis compañeros los jugadores por mi entrenador por el club que represento y es una de las personas como jugador y como persona de los que se caen y se levantan. Afirma Montoya que este éxito es importante para el futsal un club con una nutrida cantera de alrededor de 150 chavales y con equipos en competición nutridos con jugadores de Villarrobledo por lo que este logro de Alberto da visibilidad a su trabajo y un empuje de motivación para seguir formando a niños y jóvenes. Para el club este éxito es muy importante porque tú ten en cuenta que nosotros nos basamos solo con gente del pueblo decirte que por ejemplo nuestro equipo de tercera visión son todos jugadores locales formados en el club pues eso es muy importante y luego ver las generaciones que vienen como Alberto apretando fuerte para llegar ahí pues eso para el club es muy importante llegar tener una cantera entrenadores que los están formando y conseguir los logros deportivos que estamos consiguiendo si tenemos esperemos que no tengamos techo y que sigamos avanzando. Por su parte Alberto Herrero cuenta que tras ser elegido de entre cerca de 50 jugadores de toda la región para formar parte de la selección de Castilla-La Mancha llegaban a la fase de grupos del campeonato de España conscientes de las dificultades y del nivel de los equipos rivales consiguiendo finalmente ganar todos los partidos. Ahí se decantaron porque tendría que estar entre los 12 jugando de cierre en la selección y llegamos a Alcázar en Alcázar tuvimos una fase de grupos que no era fácil porque veníamos a Baleares que era un equipo muy bueno era la generación que en el año de los cadetes fueron campeones y nos teníamos que enfrentar a ellos conseguimos ganar todos los partidos y pasamos como primeros. Lo que seguía afirma que no era más fácil ya que en cuartos les tocaba enfrentarse a los campeones la selección catalana que partían como favoritos. Alberto afirma que supieron aprovechar la confianza de los rivales llegando al descanso con cuatro goles a uno a favor algo que dice que no es nada habitual en un campeonato de España. Ganaban los manchegos a Cataluña pasando a semifinales. Tenían que iban a ser superiores que iban a ganar y yo creo que eso lo aprovechamos muy bien nosotros y salimos bastante más concentrados y bastante más fuerte que ellos y nos pusimos al descanso cuatro a uno ganándoles que eso en un campeonato de España yo creo que pocas veces habían visto por no decir ninguna contra Cataluña. Conseguimos ganarles sufriendo mucho al final del partido por otro jugador que nos hicieron pero lo defendimos muy bien y conseguimos pasar a las semifinales. En semifinales ante Valencia consiguieron la victoria por un gol que él mismo lanzó llegando así a la final ante Madrid. Y por una jugada que hicimos en una falta pues decidió Álvaro el entrenador sacarme a mí ahí a rematar y conseguir meter el gol y conseguimos pasar por una diferencia de un gol o sea que muy bien La final dice Alberto que era para disfrutar un momento que no sabe cuando se volverá a repetir y por tanto había que vivirla acompañados por la afición perdiendo la victoria los últimos segundos del partido pero muy satisfechos por el campeonato realizado. La verdad una final del campeonato de España no se juega todos los fines de semana y para muchos iba a ser su última final incluso ya no sabemos si llegaremos a alguna final más y nada nos transmitió confianza que si habíamos llegado ahí era por todo nuestro esfuerzo que habíamos hecho y por la gente que nos estaba apoyando tanto en casa como por el pabellón que hubo un montón de Castellano Manchegos animándonos tanto en los cuartos como hasta en la final y que si nos teníamos que pegar una carrera era como si fuese la última carrera que nos pegásemos y a por ellos a muerte y al final en los últimos tres segundos nos metieron gol. Alberto Herrero forma parte del futsal desde hace seis años agradeciendo a Ernesto y a sus entrenadores Bilba y Pedro Domínguez el trabajo y el apoyo recibido así como a su familia ya que hasta en tres ocasiones se han realizado las pruebas para la selección habiendo sido rechazado en las dos primeras ocasiones por todo ello Alberto afirma que el haberlo conseguido por fin es fruto del esfuerzo el trabajo y la constancia junto a sus compañeros y la familia del futsal con grandes sueños aún por conseguir. Gracias a esta familia y al equipo que somos pues hemos conseguido he conseguido llegar a donde he llegado pero no voy a ser el único yo tengo claro que hay muchos chavales de la escuela que si se lo proponen y luchan hasta el final seguro que lo consiguen. Yo ya tenía ganas de ir a un campeonato de España porque el año de los cadetes cuando era yo cadete de segundo fui a las pruebas igual pero ahí decidieron que no tenía el nivel o que no me merecía estar y pues me decidieron echar en un entrenamiento luego el año anterior de juveniles también fui a las pruebas pero tampoco tuve la suerte de ir y ya ir este año y poder demostrar que sí que me merecía estar gracias al trabajo como ha dicho Ernesto de los entrenadores y de mis compañeros porque no es solo mío el mérito o sea he llegado ahí gracias a mi familia porque ha estado apoyándome siempre que estaba cabizbajo gracias a los entrenadores a Bilba, a Pedro que siempre están ahí también cuando tienes un problema siempre te ayudan y gracias a Ernesto claro que siempre están animándote y si te ven cabizbajo seguro que te van a levantar el ánimo y a seguir de hecho pues hay que seguir luchando y peleando por unos objetivos y soñando por cosas que podemos hacer y cosas grandes. Con todo esto el alcalde daba la enhorabuena a Alberto Herrero y por extensión a todo el futsal por el éxito conseguido un éxito del que afirma que la ciudad debe estar orgullosa al contar con un paisano en la selección de Castilla-La Mancha y además su campeón de España. Al final ese sabor amargo pero yo creo que estar en una final entre las 17 comunidades autónomas y que Castilla-La Mancha esté ahí y que tengamos un villarroletense como Alberto dentro de ese grupo yo creo que es un éxito y desde aquí felicitarte por estar ahí. Para Valentín bueno esto es una muestra de lo bien que trabajan los clubes deportivos de Villarrobledo educando y formando en valores a los niños y jóvenes desde las escuelas deportivas y además cosechando importantes logros con trabajo y esfuerzo. Yo creo que demostrando lo bien que se está trabajando el deporte en Villarrobledo con los clubes y desde aquí quiero también felicitar a FUSSAL que lleva muchos años ya trabajando y bueno y si hoy tenemos a alguien como Alberto que es capaz de representarnos a los castellanos manchegos en un campeonato de España es justamente al trabajo que se ha hecho durante muchos y muchos años ya con Alberto con Ernesto y como no pues con su staff técnico aquí tenemos a Bilba y tenemos a Pedro y a muchos otros que han estado durante esta trayectoria. Reconocimiento de Valentín bueno a la labor en este caso del FUSSAL y al esfuerzo también de las familias que apoyan a sus hijos los acompañan a cada partido comparten sus alegrías y animan ante los malos momentos. También acordarme de las familias porque mucho de ese trabajo que se consigue con los chavales bueno pues eso es algo que se debe también a los padres a las familias en todas esas tardes coche para arriba coche de actividad para adelante para atrás y bueno y en ese callejeo que traen los padres llevando a bueno a nuestros hijos para darles pues lo mejor acordarle a los padres